Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí Muchos días, el día de hoy me voy a estar alistando para unas fotos Creo que de Danielito si les grabé Cuando fui a tomarme mis fotos, el maquillaje que usé y todo Si encuentro el link, se los pongo abajo, ok? El día de hoy vamos a arreglar esta situación Más o menos tengo en mente lo que quiero Pero no me quiero tardar tanto porque el clima no está cooperando mucho Está súper nublado afuera, mucho viento, está frío Saben como estamos en pleno enero y el clima no ha dado mucho para la cooperación de las fotos Así que creo que el día de hoy vamos a intentar aquí adentro Daniel y yo, a ver qué tal nos sale Y les voy a compartir como los productos que uso, como me preparo para una sesión de fotos Que ya tengo un montón, que no hago fotos Antes usualmente si me alistaba de vez en cuando Y salíamos a tomar fotos Pero no he publicado nada de fotos Ni, si, no he publicado fotos Ni me he tomado fotos embarazada Ya tengo 38 semanas, así que creo que es justo y necesario hacer las fotos ahorita Así que Un mensaje Lo primero que voy a hacer es, bueno, preparar el rostro Es lo que yo hago Me lavé la cara ya hace bastante rato Me apliqué mi crema, productos que normalmente aplicarías No quieres que la cara esté grasosa Ni muy seca para aplicar maquillaje Y usualmente cuando haces un maquillaje de fotos Quieres que esté más cargadito Porque con la distancia Y si usas luces O si estás afuera La luz se come el maquillaje Y hace que se vea menos cargado en fotos Así que Vamos a cargar la mano un poquito más En ciertas cositas Ya les voy platicando Y pues no quieres que la cara esté, les digo Grasosa O que recién Te hayas aplicado los productos Eh, del Ay, estoy como lolita ya Los cuidados de la piel Los productos del cuidado de la piel Porque se te va a resbalar Y se te va a hacer como taquito Entonces Que quede como Pegajosita Pero no exagerado Una o dos horas antes De comenzar tu maquillaje Aplícate tu cuidado de la piel El cabello Depende de lo que te quieras hacer Ah, no les recomiendo Que sea cabello completamente limpio Porque el rizo se cae más rápido O si te vas a hacer rizo O este El alaciado Tampoco queda bien a la primera Así que Te recomiendo el cabello de segundo O tercer día En todo caso Y es lo que yo tengo Como ven aquí tengo Chinillo Voy a retocar Voy a hacer completamente otro Otro Me lo quiero rizar Así que Es lo que voy a estar haciendo Y les digo que no sea cabello limpio Porque No agarra Voy a poner estos parchecitos Abajo del ojo Para que Se me vaya hidratando A mi me gusta comenzar Por la ceja Siempre Cualquier parchecitos Que tengas Otra cosa que les iba a decir Uñas Estos no sé si van así O al revés Uñas Es importante Este Ponerse Arreglártelas Pintártelas Y lo que yo hago Pues siempre es Uñas De las de cajita Que siempre me deben ponerme Más Un ratito Me voy a estar poniendo Dormir bien Para que no se nos vean cansados Los ojos Echar la cara Como no En cuanto te levantes Vas a querer alisarte Y tomar fotos Porque estás hinchada Son muchas cosas Que Son en Para tomar en cuenta Cuando te tomas Fotos Ejemplo Cuando Ahorita que estoy embarazada Pues no importa Pero si vas a hacer Fotos como con Algún vestido Bien entallado Y así A lo mejor no quieres Comer tanto Esa mañana Como algo ligero Para que tu vestido Se vea más Bonito Que se te vea Menospansa Porque Ustedes saben Bueno Yo creo todas En la mañana Te levantas Con un estómago Y en la noche En la tarde Es otro Entonces Tratar como de Cuidar ese día Lo que comes Para que tu vestido No se vea Tan Estómago No se vea Tan inflamado Y el vestido No se vea Tan mal Pero ahorita No nos importa Al contrario Queremos que salga La barriguita Voy a comenzar Por las cejas Según yo tengo Miren Tendría extensiones De pestañas Pero me hace falta El relleno Nada más Que no he ido Porque es incómodo Hacerme las pestañas A este punto Estar Acostada Pero Voy a estar usando Unas Strip lashes Entonces No hay problema Otra cosa Las cejas Me hice el planchado Yo solita Con un kit Que compré Por aquí Lo debo de tener Es de Amazon Es para Laminar Pestañas Y cejas Las pestañas No me las he hecho Pero las cejas Si Y si funciona Nada más Que no sobre Pasarte el tiempo Y medirlo bien Porque luego Se te empiezan A caer las cejas Ahora Lo que me gusta Hacer es Con este producto Que es Got to be Es un gel Para las cejas Que Vi A Kimby Creo que fue Jeffree Star Que puso Que iba a probar Esto Y lo ordené Sin saber Si si funcionaba O no Como dije Tiene que funcionar Yo tengo Un spray Para el cabello De este Y es el mejor Spray Como Para que no se te mueva Absolutamente Ni un pelo El mejor Y este La verdad Es igual Es como el spray Pero en Gel para la ceja Agarras Le das al revés Están greñudas Y luego las acomodas Para que se peguen Bien a tu piel Se ponen mucho Si se ve Como blanquito Ahora El producto Que uso Para las cejas Es este De Billion Dollars También Que les enseñé En un blog Hace mucho Nada más Que tengo dos tonos Y uno me gusta Más que otro Ok El que más me gusta Es este Que es el Tono Raven Es más como Como grisáceo El otro Taupe Es más café Entonces Depende El color De cabello Que tengas Y No sé Gustos a gustos Y les digo Para fotos Es importante Enmarcar más La ceja Y lo que sería El contorno Y la iluminación Y los labios En sí Enmarcar más Tus rasgos Para que Se vean Más en la foto El maquillaje Que uso Para salir Todos los días Para ir a misa No es el mismo Que uso Para fotos O para grabar Pudieras No tiene nada De malo Si es tu gusto Pero si Para grabar O para Fotos Si es Más exagerado Vamos La orilla externa Quieres que esté Más oscura Como ahorita Para las fotos Sí Pero normalmente La hubiera dejado Ya como estaba Ahora no se asusten No va a quedar así Voy a limpiar Si encuentro Una brocha Y ya me han visto Un millón de veces Hacer esto Una brochita Plana Si las quieres Emparejar Si las quieres Hacer más Más limpias Y si no te quedan Derechas Bueno Lo de la ceja Ya el último Lo arreglo aquí Al final La base Depende Donde vas a hacer Tus fotos Te recomiendo Que apliques Primers Si vas a hacerlas Afuera Y está caliente O sabes Que vas a tardar Mucho Tiempo Dejen Les recomiendo Dos primers El primero El primero Que me gusta Bastante Es este De Milk Hydro Grip Primer Se pega Bastante Bien La base Otro Sería Los de Smashbox Me gustan Bastante La versión Original Más que nada Este dice Que es para Photo Finish Control Para matificar Igual Si eres Muy grasosa Como de esta área Te recomiendo Aplicar Nada más Como aquí En la frente Si sabes Que vas a Tardar Mucho rato Haciendo fotos O Este Para los poros Si tienes Poros Grandes Y quieres Minimizarlos También Otro Primer Que me gusta Bastante Es este El de Frankie Rose Con su base Funciona mejor Pero Ya no tengo De esa base Así que Voy a aplicar Un poquito Lo que es En esta área Para Minimizar Los poros Aunque saben Al final de cuentas En la foto Si es de lejecitos Ni se notan Los poros La verdad A menos que sea La foto Contra la luz Si se ve La textura De la piel En general Toda la textura De todo Nuestro cuerpo No aplico Primer En toda la cara No soy Tan fan De los Primer Últimamente Y me ha estado Gustando Esta De Makeup Forever Tengo el tono 2Y20 Y305 No sé Lo que voy a estar Haciendo Es que voy a estar Aplicando El polvo Arriba Que es de Makeup Forever También Que recomendadísimo La última vez Que lo usé Me encantó Y me duró Mucho 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 Más Tiempo El maquillaje Así que Voy a sellar Después con ese polvo Pero primero La base A mi Me gusta Más Con Brocha Siento que avanzo Más rápido Y si me siguen Aplicas poca base O no Porque puedes Corregir con Ciertas áreas Con corrector Así que Si no quieres Aplicar una base Tan gruesa Está bien No importa Nada más Como donde Tienes imperfecciones Es corregir bien Y ya Me encantan Los de Too Faced Que vienen siendo Los de Born This Way Que básicamente Lo puedes usar Para contornear Y Para iluminar Todo eso Si quieres Que sea más natural Tu base Puedes Aplicar Que sea como Más suave Formar más Nuestro rostro Los correctores De Elf También son muy buenos Los de Camo Concealer Como si quieres Darle color A tu cara La frente más chiquita La papada Importante Llevar hasta atrás Hasta el oído Automáticamente Vamos a bajar De peso Esto es una lipo No va a quedar así Tampoco se asusta Ahorita lo arreglo Ahora voy a corregir Y aplicar Un poco De sombra En los ojos Con La misma brocha Ejemplo Como uso El lado Chiquito Para Aquí Como primer Para mis sombras Que voy a estar Aplicando En un ratito más Voy a sellar Con polvo Del que Tengas a la mano Estoy usando El de Anastasia Con una esponja Seca Por favor Hasta aquí abajo A las orillas De la nariz Para que no se nos Cuartille el corrector Que aplicamos Lo demás Puede esperar Y el secreto Está en Aplastar 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 Hasta que quede Lo más liso posible Mira hacia arriba Y de esta forma Te aseguras Que no se vean Ni los poros Más o menos Tengo en mente Lo que quiero Voy a estar usando Y voy a usar Algo así Para sellar Desde la paleta De Gingerbread De Too Faced El corrector Que aplique ahí Que no se nos haga Cuarteado Y Quieres agarrar Un poco Y llevarlo En esta área Aquí enfrente Para evitar La ojera Ahora Ocupo una Brocha Que esté Delgadita Pero Suficiente Espajosita Para ver Lo que quiero Contornear Mi ojo Por arriba Del doble Para hacer Para hacer La ilusión Que está Más grande Mi ojo Abajo Porque usualmente Lo hago por abajo Pero no se va a ver Tan grande Mi ojo Si ven Que bonita Se ve La forma Del ojo Por eso No quieres Una brocha Tan grande Porque no te va a dar La libertad De hacer eso Y no muy densa Que esté Como flojita De esta forma Nos aseguramos Que se vea El ojo Más grande Simplemente Jugando Con el color De las sombras Ayuda mucho Para que A la hora De tomar Las fotos Que los ojos No se nos vean Tan chiquitos Estoy usando Estas pestañas De dodo lashes En este estilo F309 He comprado Varias de esas Porque me gustan Bastante Y miren Ya comencé Con un ojo Y así se ve La pestaña Me gusta De que es Como de gato Y queda Bonito El estilo Ahora estoy Usando un Delineador En crema Y estoy Usando Una brocha Finita Tratando De delinear El ojo Pero No es Nada más Delineado Lo que voy a hacer Con otra brocha Voy a regresar Y difuminar Y así Estoy jugando Con todas Las 3 4 brochas Que estoy usando Con una Aplico el producto Y con la otra Trato de difuminar Un poquito Para que quede Como ahumado Y que se vea Como un delineado Grande Pero difuminado Para que se vea Bonito En las fotos En la parte de abajo También estoy delineando Si quieres usar Un poco de gris O café oscuro Para ayudarte A difuminar Te ayudaría Y repito el proceso Hasta que quedo contenta Ahora si Vamos a contornear Con polvo Y esta paleta De Kat Von D Me gusta bastante Esta es mi segunda Porque Bueno Siento que son Como muy polvorosas Y la otra Que he tenido Se me quebró Fácilmente Esta también De aquí Como Son bien delicadas Pero me gusta Como queda Y me gusta Mezclar los Tres tonos De esta forma Estoy sellando Lo que ya puse Pero Esta parte Es muy importante En lo personal Me gusta Porque le damos Estructura A nuestro rostro Podemos Acomodar Nuestros rasgos Mejor Como perfilar La nariz Hacer Les digo Que se nos da Hasta más flaca La cara O más redonda Depende Lo que quieras Puedes ayudarte Este es el polvo De Make Up Forever Que les digo Que me gusta bastante Voy a agarrar Y Ahora Este paso Es extra Pero estoy sellando Bien Porque me voy a estar Tomando fotos Por un largo rato En lo que todavía Me hago el cabello Y todo eso Entonces No quiero que se me haga La cara grasosa O si te estás cambiando Se va el maquillaje En la ropa Entonces Quieres asegurarte De que esté bien sellada Tu cara Me puse un poco de blush Iluminador Y listo No te olvides De fijar Tu maquillaje Con un fijador Que sea de tu agrado Estoy usando este De Morphe Me gusta 2.13 Ahora El cabello Como les digo A mi me funciona mejor Igual cuando voy a una fiesta O algo Trato de arreglarme El cabello Ya sea un día antes O dos días antes Para que No se me haga Tan esponjado Estoy haciéndome Los chinos Con esta Es una plancha Es de la marca Bioionic O como se llama Se las dejo abajo En la descripción Si la encuentro Y es con la plancha Nada más así rizos Pero me estoy colocando Las extensiones Ya sea que solamente Lo haces Porque tengas más volumen La verdad Todas esas fotos Que vemos Que dice Uy uno Ay que pelazo Muchachas Estoy segura Que están usando Kilos y kilos De extensiones Miren como No está tan largas Pero si Tienen mucho volumen Y miren Me da ternura Ver mi panza Tenía 38 semanas Aquí ya unos días Después Nació mi bebé Ahora Las uñas Yo uso Yo uso de estas De cajita Es lo único Que hago Muchachas Me lavo bien Las manos Me las seco Y me limo Ligeramente La parte de arriba De mis uñas Y me las pego Y es todo lo que hago Trato de cuidármelas Pero me duran Así como unos 4 días Y cuando me las quito La verdad Siento que me las quito fácil Porque las uñas Que tengo Naturalmente Son muy finitas Acabé mi pelo Terminé poniéndome Más extensiones Voy a medio Separar El pelo Y poner el spray Que les digo Que es de Got to be Que este Es Extra 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 fuerte Si quieres que Se te Agarre Los pelos Bien Usa esto Para los labios Voy a estar usando Creo que Estos dos A ver Que tal Este es el Delineador De Maybelline Un poquito Más fuerte Para que se note Y el labial Es de Making Move De Too Faced Maybelline No les dije Que tono ¿Verdad? 120 Rich Chocolate Otra vez Estoy delineando Un poco Por afuera De los labios Para que se vean Como más grandes Y me gusta Limpiar Bien Con un Corrector Se paró Muy bien El cabello Para que Se vean Los chinos No tan marcados Y me puse Aceitito Y ahora estoy Aplicando Bastante De este Fijador Que este Lo deja Como bien Duro Pero es para Que se vea Como más Cabello Y como en este Tipo de fotos Se necesita Ver Un cabellazo Así que Las extensiones Más un montón De spray En el cabello Para que se vea Mucho Miren que bonito Se ve La verdad Me encanta Decidí hacérmelo Para un lado Y no sé Y estoy Tratando De acomodar Los rizos De que se queden De ese lado Y mucho spray Demasiado Diría yo La verdad Me gustó mucho El maquillaje Siento que lució Muy bonito En las fotos Traté de que los ojos Se vieran Super grandes De que los labios Se vieran También grandes Bonitos Me gustó Me gustó Bastante Ahora Estamos Acomodando Aquí Para Tomar fotos Estos días La verdad El clima No estuvo Cooperando En lo absoluto Así que Estuvimos batallando Esperando Los días Ya había tenido Una cita Con una persona Que me iba a tomar Fotos Era un fotógrafo Pero Por el clima Y luego En días Estaba que Iba a nevar Y estaba super frío Así que Decidimos Improvisar Y hacerlo en casa Ya movimos Los sillones Ya acomodamos Lo que va a ser Las luces Y todo Y ahí me voy a parar Y Ese es nuestro fondo Primero De que salgan bonitos Este fue El primer escenario Que hicimos Se me ocurrió Que el Vestido rosa Palo Con Pampas Y traje Todas las pampas Que tenía Floreros Tratamos de acomodar Las luces Todas las luces Que tenía También Porque ya era noche Así que Necesitábamos Bastante luz Para que se viera bonito Y de fondo El espejo Y tienes que cuidar Muchas cosas Como lo que se reflejaba En el espejo Cuando Daniel Me estaba tomando fotos Así que Estábamos revisando Que ángulos Eran mejor Porque luego Se miraba el árbol Que todavía No lo habíamos quitado En ese tiempo Acomodar el vestido Todo eso Fue mucho Este les digo Que fue el primer Look Y después Utilicé otro Vestido Que también Fue de Amazon Que me encantaron Los dos Todavía los tengo Y saben Me gustaría Volver a utilizarlo Pero ahora Ya con mi niña Ahorita que todavía Está chiquita Entonces a lo mejor Lo hacemos Ahora cambio de escenario Ya decía yo Que de algo Me iba a servir Todo esto Daniel Este es el siguiente Estera Que hicimos Para las fotos Y ya traigo El vestido De la siguiente Foto Vamos a intentar Con los niños A ver Que pasa Ay No No Como esto Ahora para el siguiente Trajimos Guías Y cosas Verdes Floreros Todo lo que tenía De flores Siendo que Se miraba bonito Y este No teníamos nada Pensado De outfits De los niños Así que Rápido fui Les busqué algo En sus Closets Para que más o menos Combinara conmigo Y este Nos tomamos fotos Yo Y los niños Después me tomé fotos Con Daniel Pero miren Quedó bien bonito Me gustó Y utilizamos cosas Que ya teníamos En la casa Así que Me sirvió Guardar todo eso Si se Acaba la sesión De fotos En casa Toma más tiempo De lo que ustedes Piensan Empezamos Como a las Tres Alistarme Y son las Once de la noche Tres a cuatro Ocho horas Lo que fue Maquillaje Cabello Uñas Bueno Descartemos Que me puse A comer un rato ¿Verdad? Y Acomodamos aquí Pero Pero Si Al parecer Las fotos Salieron Bonitas Les voy a dejar El link De los productos Donde conseguí Los vestidos Y Este De la cámara Que uso Para las fotos También Esta vez No tomamos Con el celular Todo fue con La cámara Así que Les dejo abajo La cámara Que yo uso Ya tengo un montón De Tengo un montón De tiempo Con esa cámara Y me gusta El lente Se lo Estuvimos cambiando Les dejo Links de los dos lentes Así que Pues nada Me despido Y Nos vemos En el próximo video La verdad Recuerdo Que salí Bien cansada Ese día Porque Les digo Ya estaban Mis últimas Días De embarazo Y Tener que recoger Todo eso Y guardar Todo otra vez Y fue mucho Buenas tardes Muchachas Dice Danielito Que el sol ¿Por qué Nomás Nos sigue La luna También Nos sigue Danielito La luna También ¿Verdad? Sí Dice que la luna También Nos sigue Me alisté Nos alistamos Porque Vamos a sacar Fotos De maternidad Que se le ocurra Venir Esta bebé Siento que No tomé Casi fotos Y hasta ahorita Es lo que andamos Te traigo Un vestido Un vestido Compré Nada más Yo ya tengo Hambre Comimos Esas Chimichangas Que fueron burritos De no sé cuánto Los congelamos Los desenterré Y los metimos A la freidora A la air fryer Y Estaban buenos ¿Verdad? 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 Sí Y llegamos A ver cómo lo hacemos Tenemos cámaras Teléfonos Niños Tejanados Están saliendo Más como Mira Más así Mira así Más así Mira Más así Dile Ay no ¿Sabes ese Block? Sí Pues mamá ¿No haces así? ¿Qué piensas? Oh ¿Por qué? Si todo Es que mamá Eso que Dale No Mira Aquí es el Block Entonces ya acabamos Me cambié Otra vez Y Bueno Dos veces Y el vestido Quedó bien lleno De ¿Cómo se llama? De Aguates ¿Cómo le llaman? Espinas Espinas Y El caballo Cooperó Sí Sí Se portó bien Nada más Que ya Se metió el sol Y Este Estuvo un poquito Fresco Pero no tanto Estuvo bien Verdad Estuvo bonito No pues ya Ahorita que se mete el sol Se pone fresco Pero estaba bien bonito Sí Como si nos hubiéramos venido Unos Treinta minutos Antes Verdad Sí Pero siento que no nos vinimos tan tarde hasta eso Pues sí No me siento Y es que era como fotos de en el atardecer Mira bonito Así También Nos las tomó Salud 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 Mi cuñado Juan Asi ¿Quién lo pán? Sabrón Unos Si Vamos Oh Ah Gracias.